Entonces, hablemos del vector L, que es el vector que apunta hacia la fuente de luz. Es el vector que apunta hacia la fuente de luz. Vector unitario que apunta hacia la fuente de luz. Su ancla, y vean qué chiva, y esto lo vamos a empezar a ver de aquí en adelante, su ancla es la intersección con el objeto. Entonces, visualicemos la escena. La escena va a tener un punto que es el punto de iluminación, va a tener un objeto que va a ser la esfera, y va a tener un ojo a partir del cual se genera un rayo matemático que interseca el objeto. En el punto de intersección con el objeto, hay un vector L que apunta hacia la fuente de luz. Este es el vector L. ¿Cómo vamos a saber cuánto iluminar ese punto? Porque vamos a tener un vector normal, y vamos a calcular el alfa entre el vector normal y el vector L, tal como habíamos visto en la ley de Lambert. Entonces, avanzamos a partir de este punto. Este punto X, Y, Z, la intersección del rayo con el objeto. Es el punto que tratamos, la intersección del rayo con el objeto. Tomamos la intersección del rayo con el objeto, acá por ejemplo, ahí está el punto de intersección en la esfera, y la posición de la luz va a ser XP, YP y ZP. L tiene que apuntar hacia la fuente de luz. Bien. Entonces, acá tenemos el puntito de intersección. Necesitamos encontrar este vector L. ¿Cómo hacíamos un vector con una dirección? ¿Qué era lo que habíamos visto ayer? Para obtener un vector que va de un punto A a un punto B, ayer habíamos visto que se hace B menos A. O mejor dicho, es destino menos origen. El vector L es tomar el vector de intersección y restárselo, el punto de intersección, y restárselo al punto de la fuente de iluminación. Este es el vector L. Y no necesariamente es un vector unitario. No necesariamente es un vector unitario. Este es el vector L. Así de sencillo. Entonces, obtenemos el vector L. Este es el punto de iluminación. Este es la intersección. Y vamos a tener una distancia desde la intersección hasta la iluminación. ¿Cómo sacamos esa distancia? La norma del vector L. Si queremos normalizar L, que sea un vector normal, normalizado, cuya magnitud sea 1, se hace de una manera sencilla. Cada una de sus componentes entre la norma. Sacamos la distancia del punto de intersección al punto de luz. Hacamos esa distancia. Y con eso ya podemos normalizar el vector L. ¿Qué lo requerimos para? Lo requerimos para hacer la iluminación de manera correcta. O requerimos vectores unitarios en todo. Muy bien. Entonces, con esto vamos a dejar... Esto sería lo del vector L. Y seguiremos con lo que es el vector normal. ¡Gracias! ¡Gracias!